NUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUNUN Escuela de la granja, baila con la vaca, con la vaca, 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 con el gallo, gallo, gallo solamente es la granja, la escuela de la granja, baila, 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 la escuela de la granja, baila con el cerdo, con el cerdo, 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 con la vaca, 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 con el gallo, gallo, gallo solamente es la granja, la escuela de la granja, baila, 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 la escuela de la granja, baila, 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 la escuela de la granja, baila, 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 la escuela de la granja, baila, 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 baila Baila con la oveja, con la oveja, 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 con el cerdo, 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 con la vaca, 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 con el gallo, 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 solamente es la granja, la escuela de la granja. Baila, 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 la escuela de la granja, baila con el caballo, 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 con la oveja, 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 con el cerdo, 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 con la vaca, 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 con el gallo, 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 solamente es la granja, la escuela de la granja. Baila, 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 la escuela de la granja, baila con la cabra, 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 con el caballo, 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 con la oveja, 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 con el cerdo, 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 con la vaca, 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 vaca Cabra, 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 con el caballo, 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 con la oveja, oveja, con el cerdo, 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 con la vaca, vaca, con el gallo, 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 solamente es la granja, la escuela de la granja. Baila, 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 la escuela de la granja, baila con la gallina, con la gallina, 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 con el toro, 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 con la cabra, cabra, con el caballo, 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 con la oveja, 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 con el cerdo, 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 con la vaca, vaca, con el gallo, 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 solamente es la granja, la escuela de la granja. Baila, baila, baila la escuela de la granja Baila con el perro, con el perro, perro, perro Con la gallina, gallina, gallina Con el toro, toro, toro Con la cabra, cabra, cabra Con el caballo, caballo, caballo Con la oveja, oveja, oveja Con el cerdo, cerdo, cerdo Con la vaca, vaca, vaca Con el gallo, gallo, gallo Solamente es la granja Ya conocemos todos la escuela de la granja Ya conocemos todas la escuela de la granja Ya conocemos todas la escuela de la granja